¡Vamos a ir aquí, bro! ¡Mira! Me vendrá bien. Caigo por abajo, yo. Segura, el gas se acerca rápidamente. Los aliados caídos se redesplegarán mientras sigas con vida. Gana puntos para que vuelvan antes a la acción. Contrato aceptado. Mata a los objetivos. ¡Vamos! Según los informes, hay un mercado negro cerca. Buscadlo. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. Casi tenemos, bro. A ver si se para. A ver si se para. Viene para acá, viene para acá. Se fueron para allá, para el avión, el helicóptero. Ha batido el helicóptero. El otro quiere también un helicóptero. Aquí un ataque o algo, nada, ¿no? Nada, me estoy acercando yo. El helicóptero pilla al tío. Voy a pegar la caja. Aguanta. El tiempo, daos prisa. Ha batido uno que te iba a batir. Ha muerto. El otro está enfrente tuya. Voy por aquí. Retrocede para el coche. Lo vi, lo vi. Ahí. Ha batido. Ha muerto. El otro está cayendo también aquí con nosotros. Está arriba en el aire. Contrato fallido. Otra vez será. Objetivo de recompensa marcado. Elimínalo. Está aquí el monte. ¿Qué cojones? Se ha matado. Se ha matado, Paco. El UAV inicia el sobrevuelo. Tenemos otro aquí delante, eh. A 30 metros. Por aquí. Ha batido el de 30 metros. Un movimiento. Subiendo. Hola. Tenemos gente por el Bounty también. El de atrás. Ah, está en el aire. El UAV no tiene combustible. Volvemos. Aquí cae uno, enfrente. Ahí. Olvidan lo que dije. Munición de lanzador. Munición de lanzador. Voy a poner un de estos. Están por aquí, bro. Un montón de gente, eh. Sí. Nos marca el radar. Veintitrés metros arriba. Están por la pasarela esta. Un poco. Me he tenido que meter aquí, bro. Subiendo arriba. Me he tirado unos segundos de arriba. Tengo alguna aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro, bro. Loshetos. Un campo. Loshetos. Los benefitos. Nueva zona segura. Resaltada. Me marca una a mi izquierda por aquí Avanzo 27 metros Objetivo de recompensa marcado, elimínalo Los tengo aquí, bro Ya, ahora voy, que no puedo, tengo gente por aquí Un abatido Aquí, me viene, me viene, me viene, me viene Aquí abajo a la izquierda tienen uno, eh Se están pegando Arriba en el techo, el lado de la iglesia De aquí arriba, de ahí arriba está Sí, sí Mira ¿Tiene marcadora? Aquí No, no, tengo radar ¿Placas? ¿Te sobra alguna? Sí, toma ¿Ves cómo está, eh? Ah, sí, en la ventana está Y aquí tiene esta, lo creo Abatido He entrado hasta abajo Y, y, y Estas ratas, ¿ves que son ratas? Voy a luchar el de arriba, de aquí Más gente aquí arriba, más gente aquí arriba conmigo Aquí hay gente No puedo, no puedo, no puedo Está ahí arriba, eh ¿En azul? Aquí No lo veo, bro, estoy apuntando Pero sí que me lo marca el radar Uno de la torre arriba, tío ¿Dónde está? Ahí Qué asco, tío Aguanta, 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 aguanta Ah, hay dos team ahora ahí Están separados ¡Buah! Hay un paquete de ayuda aquí Son uno y uno, creo Ahora ya no El resurgimiento finalizará enseguida Te vas a redesplegar Que sirva para algo Se va Ah, sí, hay gente ahí dentro Sí, 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 hay gente Hay uno ahora El gas está en camino Aquí, matao Coge la mochila y vente El otro está aquí Cuidado que por enfrente había uno Sí Está aquí Estamos muy mal aquí, eh Por delante, bro No hay que coger la anti, ¿vale? Vale Objetivo de recompensa marcado Elimínalo ¿Estás arriba del todo? No Vale, eso sí Todo aquí, gente Qué malo Qué mal lo he hecho, tío En vez de irme para atrás No veo una mierda ahora Y quería revivirte Voy por aquí Es que no veo He encontrado un puesto de socorro Ah, pero esa está atrás, bro He encontrado un puesto de socorro Vale Si no, esa que tienes enfrente He encontrado un puesto de socorro Sois diez La victoria está al alcance No veo camperos, tío No puedo No puedo Me tiran de todo No sé qué he cogido Franco Qué asco de gente, tío Tengo ataque Mira, cógete esto Fusil de azoito marcado Fuera de campo disponible Ah, no te creo, tío UAV enemigo en activo Un equipo enemigo intenta cazarte No te dejes capturar Ah, hay que meterse aquí con el trofi El gas está en camino Gente por derecha aquí Estoy sirviendo la casa esta de peste Aquí cae uno Buena Buena Ahí he traído ¿Qué pasa? Se mata el otro, ¿eh? No, 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 no Me ha dado el racimo Estoy aquí al cubierto Detengo, detengo Yo te ayudo El gas está en la luz Trasladando zona segura ¿Viste alguna máscara ahí? No Por el drag, por el drag, espi Abajo Me cago en la puta, tío Mira, tío, tío Mira, mira, mira Todos campeando aquí Todos campeando Ay, hombre Tengo que muero Placa, esti, placa, esti Recarga Guau Cuenta, cuenta ahí Cuenta el tanque, es igual Tranqui, tranqui, tranqui En la puerta que abriste yo tenía un ataque ahí, ¿eh? En la otra Ah, por fuera ¿Te abrió? Sí, sí, te abrió esa, ¿eh? Aguanta, bro Esa comía la creímos No es la que se te va a hacer Tomá por culo ya, hombre No es malo, hombre Vamos Buenísima, tío Buenísima Ya está bien, hombre Ya está bien Chuparla, hombre Qué asco de mapa, tío Qué asco de mapa No tiene tío Ahí no sabes ni por dónde te van Buenísima La gente que gana aquí en el mapa nuevo, es de serie, hombre. Está muy gran miedo. Muy buena, tío, muy buena. La primera victoria aquí en la peste.